Nelly Noemí García Pérez, buenos días a todos. Manelik, hablen de las elecciones, ¿cómo ven los resultados? Todavía no hay resultados. Rodolfo Ojeda... Todavía no hay resultados. Están los resultados preliminares. Pero todavía no se cantan las victorias claras. Rodolfo Ojeda Torres, Morena, sigue siendo el número uno, pese a las alianzas inservibles. Pues parece que no. Ese es uno de los reportes que tenemos. Pues parece que hoy es lunes maldito para Claudia Sheinbaum. Se le... Perdieron casi todas las alcaldías importantes. La derrota más grande de la izquierda en la historia reciente, en la capital. En la capital. Y qué curioso, porque eran alcaldías que tenía ganadas cuando empezó esto. Por ejemplo, la Cuauhtémoc. Eran de... Primero PRD y ahora Morena, ¿no? Sí. Pero como dice Mario, una como la Cuauhtémoc. Una alcaldía que siempre se había pintado de ese color. Y además es una de las más importantes económicamente. Porque hay otras como la Benito Juárez, que esa ni... Ni siquiera hicieron campaña ahí los otros partidos. Elecciones, elecciones. Dale y dale ayer todos con las elecciones. Ya no hallaban ni qué decir. No, porque no hay noticias ese día. No hay noticias. El día empieza... Al día siguiente empieza a haber algunas. Oye, Mario, ¿y por qué no les dices eso a todos las agencias, estaciones y medios? Que ayer estaban desesperados por no decir... No había nada que decir. No había nada. Nada. Ladró un perro enfrente de esta... Casilla. Casilla. Nada, nada. Hay varias llamadas. Algunas hasta muy encendidas, ¿eh? Que qué poca, quién sabe qué, mamá tenemos, que no podemos hablar de las elecciones y del triunfo de Morena. Y que a qué hora empezamos a felicitar a Morena. Y que quién sabe... ¿Por qué no se encienden todavía tanto las elecciones, hombre? Ya pasaron. Ya. Si usted fue a votar o ayer. Si algo va a resultar, es hoy. O mañana. O mañana, sí. No, es que los resultados oficiales son el día nueve, el miércoles. Bueno. Sí, mira, según los resultados preliminares, a Morena le fue más o menos bien en lo de los estados. Más o menos. Fue muy precaria su mayoría que obtuvo en diputados. Perdió alrededor de 50 curules en su coalición. Entonces, va a ser muy difícil que logre una alianza como para modificar una vez más la Constitución. Ya no va a poderlo hacer. Y la derrota fuerte de Morena se da en la capital. Yo la atribuyo a las mañaneras, fíjate. Ya tiene que dejar de hacer mañaneras el presidente. Porque deteriora mucho su imagen y la de su partido. ¿No será el accidente de la línea 12 lo que descarriló? No, no, no creo. Bueno, es uno de los factores. No, porque, por ejemplo, esa alcaldía la ganó Morena. La agua. La agua. Es la clase media que se reveló. La clase educada que dijo, basta ya. Y fue la frena de bastiones que tenía desde hace mucho tiempo. Alejandro. Yo lo que pienso, a mí me sorprende mucho porque yo soy de los que piensan que con todo, a pesar de todo, Claudia la iba haciendo bien. O sea, no me parece que había hecho un mal gobierno. Bueno, pero evidentemente se pagan facturas de otros momentos, ¿no? Y yo creo que aquí, no sé si las mañaneras, pero sí, digamos, el voto duro de Morena es de 20 millones y en las elecciones del 18 tuvo 30 millones. Yo creo que ahí hubo un buen sector de la clase media que, frente a la decepción y hartazgo del PRI y el PAN, le dieron su voto al presidente y a su partido. Y ahora estaban desencantados. Y entonces se lo retiraron. Yo solo así me explicaría porque hemos tenido gobiernos peores en otros estados y ahí repuntó Morena y el partido y sus aliados. Ahora, hablamos así en términos absolutos. El ganador es Morena. Mantuvo la mayoría simple en la Cámara. Tiene varias gubernaturas que no tenía. Pero ya hay que empezar a hacer el análisis muy minuciosamente. Y aquí yo creo que el gran ganador, o sea, si lo vemos quitando esa parte, es el Partido Verde. Es increíble. El que ha visto en tres años. Es increíble que un partido que realmente no tiene una agenda ambientalista ni de chiste, tenga tantos votos y que la gente realmente... Yo no sé qué piensa la gente cuando piensa en el Partido Verde, cuando hemos visto su historia. Oye, Alejandro. Apoyó, perdón, a Fox. Luego a Peña Nieto. Después a Peña Nieto y ahora apoya a Morena. Bueno, es que es... Y jamás hay propuestas concretas en el aspecto ambiental. Hay propuestas oportunistas. Los animales de los zoológicos, cosas de los circos, cosas así totalmente prescindibles, ¿no? Que causan mucho daño al ser aprobadas. Pero fuera de eso, es un partido parásito. Y ha sido calificado así por la Internacional de Partidos Verdes. El verde a mí se me hace como ese de los tres chiflados que decía, estos son mis principios. Pero si no les gustan, tengo otros. Sí, seguro. Ese era Grucho Marx. ¿Pues no era de los tres chiflados? No, era de los hermanos Marx. Ah, de los hermanos Marx. Bueno, de los tres chiflados eran Larry, Izzy y Moe. Eso. Gracias, Mario. Y luego, Alejandro, te quería preguntar. Tú dices, entonces podemos decir que es una victoria de Morena. No podremos decir que es una derrota de la oposición, que no hay oposición, que ni juntos hacen oposición. Yo creo que aquí lo que triunfa es la ciudadanía que está castigando. O sea, creo que ahí es donde se tendría que reflejar, porque como bien dices, la oposición no logró, digamos, entusiasmar a más gente como para en un momento dado quitarle la mayoría simple a Morena. Pero no fue el tsunami del 2018. O sea, si sacas de la ecuación al presidente, por más que hable todos los días y que apoye y todo eso, si lo sacas de la ecuación, sucede esto que sucedió. O sea, creo que lo más doloroso para Morena, hoy van a tener 10 gubernaturas nuevas que no tenían, y eso es mucho. Eso responde a dinámicas locales. O sea, no podemos decir que todo es igual o que votaron porque López Obrador responde a dinámicas locales. Pero que hayan perdido la mitad de la Ciudad de México o más, eso verdaderamente es un golpe. Yo creo que nadie lo esperaba. Yo no lo vi nunca en las encuestas en las últimas semanas. Ese sí es un golpe brutal porque es la capital, es donde está el presidente y donde está la jefa de gobierno muy candidateable para el 2024. Ahora, para la gente que quiere ver, digamos, el vaso medio lleno, el hecho de que el presidente ya no pueda modificar la Constitución porque ya su partido no le alcanzó la mayoría relativa, creo que ya es una ganancia también para los que no están a favor del gobierno. Bueno, no, por ejemplo, una que se me ocurre, que desde luego iba a tener 10 mil problemas si llegara a suceder, la posibilidad de la reelección presidencial, ahí necesitas tres cuartas partes de la Cámara. Eso ya no se va a poder hacer, por ejemplo. El que quieran modificar a línea o desaparecerlo o elegir de algún modo distinto a los consejeros, necesita tres cuartas partes de la Cámara. No va a poder ser. Y así sucesivamente. Entonces, por eso te digo, gana quizá en términos absolutos, pero ya en términos políticos, si hay una derrota o de ciertos puntos de Morena, pero también de la oposición. La oposición está, no ganó la oposición, ganó la ciudadanía que tenía que votar por una opción. Bueno, Mario. Además, yo no creo que haya sido una condena contra Shebao en la capital, es una condena contra el presidente. Porque las consignas que se daban, los comentarios que a mí me hicieron la gente, por ejemplo, que iba a votar, era ponerle un tope al presidente, quitar al presidente, digamos, del centro de las decisiones, ¿no? Restarle poder al presidente, no a Claudia Sheinbaum. Equilibrar los poderes. Parece que sí salió mucha gente a votar, más de la mitad de los que están inscritos fueron a votar. El que fue a votar fue el presidente, y lo único que dijo es, ¡Viva la democracia! Y votó en una casilla cerca de donde vive, que es Palacio Nacional. Lo curioso es que dicen que lo iban protegiendo un montón de hombres vestidos de civil, que tuvieron que correr de la casilla. Como estaban haciéndole cerco, pero así, con mucha discreción, de repente salió el mero mero de la casilla y les dijo, ¿y ustedes qué? Sáquense de aquí, si no pertenecen. Y los tuvieron que correr porque ellos, para distraer, para taparle el ojo al macho, se habían formado en la casilla. Pero todos tenían corte militar, y todos estaban muy atentos de los que llegaban y de los que salían. Tiene que tener seguridad el presidente, yo no sé cuál es el problema. Pero ¿para qué lo hace así? Fue una guardia de corpos, y vámonos. Y bueno, además, también, luego las especulaciones de que ¿por qué votó ahí? Si él es de Tlalpa, ¿no? ¿Por qué no votó en Chapultepec, como todos los presidentes? Porque seguramente cambió su... ¡Ine! Y ya, ¿cuál es el problema? No pasa absolutamente nada. Y no votaba en Chapultepec porque ya no está en Los Pinos. ¿Se acuerdan que todos los presidentes iban a la misma escuela secundaria a votar porque estaban en Los Pinos? Pípila. Exacto. Quítense la conspiracionitis. Pero yo creo que no pueden estar absolutamente... No fue el tsunami que decían que se esperaba para este 2021. Y esto yo creo que sí va a reconfigurar muchas de las fuerzas políticas ya con miras al 2024. El problema es que la oposición partidista, no la oposición ciudadana, porque creo que, insisto, esa es la que gana ayer por la manera en cómo votó y cómo se manifestó. Pero si no hay un liderazgo de una oposición real partidista, el 2024 va a ganar Morena. Ayer ya había fila en donde entró a votar el presidente. Se brincó la fila que era de tres. Lo dejaron pasar antes. Llegó a las nueve de la mañana y dijo ¡Que viva la democracia! Votó y se fue.